Así como están, hace algunos días una delegación municipal fue hasta el estadio La Granja de Curicó para interiorizarse de cómo se está llevando a cabo la administración de este complejo deportivo, también ver las similitudes con lo que va a ser el nuevo estadio municipal Doctor Olegario Enríquez y también tener en cuenta cómo se está llevando a cabo los diferentes procesos de administración que se ejecutan en este estadio en Curicó para también asimilarlos y ver cómo se va a afrontar esto acá en la ciudad puerto con el nuevo estadio Doctor Olegario Enríquez que será entregado, se espera, en diciembre próximo. El presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal es Luis Órdenes, con quien conversaremos a continuación porque también fue parte de esta delegación, don Luis, cuéntenos cuál es el balance que se hace de esta visita inspectiva al estadio La Granja en Curicó. Bueno, partimos diciendo que esta comitiva fue bastante amplia, desde el municipio, que la encabeza SESPLAC y la encabeza también DIDECO, fuimos recibidos por una delegación que está a cargo del estadio de Curicó en donde las consultas eran específicamente cómo se administra y quién lo administra. ¿Qué significa entonces tras esta visita? Hay que evaluar la posibilidad de contemplar a un encargado de administrar el estadio, van a ser varios los encargados en administrar el estadio, teniendo el ejemplo de Curicó, se abre la posibilidad también de una casa del deporte, como ocurre en otras municipalidades, cuéntenos un poco más sobre eso. Claro, hay varias alternativas que estamos barajando, pues existe una corporación, por el alto costo, que implica mantener un estadio, o puede ser, no es cierto, a través del municipio de sus diferentes departamentos, el departamento de deportes, SESPLAC, comunicaciones, todo lo que tiene que ver con el deporte, formar un gran equipo en donde con toda esta experiencia podamos, no es cierto, hacer un planteamiento serio al consejo, al alcalde, es donde podemos sacar alguna resolución. Lo otro importante también es que se va a escuchar a todas las organizaciones sociales y deportivas de Acá San Antonio, incluso para esta semana, no lo tengo claro, está contemplada una visita de la gente del deporte, por ejemplo del atletismo, de las dos asociaciones de fútbol, de la directiva del SAU, para que vayan a Curicó, a ver este estadio, también hagan las mismas consultas, o sea, las consultas que ellas quieran hacer, y también está dentro del programa, que fue una recomendación del alcalde, que es esta, no es cierto, que lo visiten todas las instituciones que tienen que ver con el alcalde, ir a ver otros estadios. Lo que me impresionó más allá es la cultura que tiene la gente, los atletas, por ejemplo, las vallas no las arrastran, las levantan, para no dañar la vista y recortar. A los clubes tampoco, el banco de suplentes, le tienen una rueda, cosa que cuando se pongan nerviosos no lo arrastran, ni hagan tiras la vista y recortar. O sea, hay una cultura, y eso también es fundamental para nosotros aquí en San Antonio, que si vamos a tener un estadio de esta magnitud, tenemos también que saberlo cuidar. Dentro del estadio también van a haber algunos locales comerciales, entonces también vamos a ver cómo se va a hacer eso, si lo analicitar. En cuanto a los medios de comunicación, tuve la oportunidad de observar las casetas, en comparación a lo que va a hacer acá en el estadio Doctor Olegario Enrique, ¿hay algún plan para los medios de comunicación, para que estén recuardados cuando vayan a cubrir los eventos deportivos, no solamente a San Antonio Unido? Sí, a ver, mirando desde frente el estadio, al lado izquierdo está la galería, llamémosle así, y al lado derecho están en la parte superior todas las casetas de los medios de comunicación. Hoy día, ¿no es cierto?, como se han jugado partidos importantes, tú usando el O'Higgins de Rancagua cuando está arreglando su estadio, entonces es un sector bastante amplio, cada medio tiene su caseta, tiene su... todo lo que hoy día la tecnología exige para transmitir partidos de fútbol, o de cualquier evento deportivo, o sea, en eso yo voy a ser bien riguroso y estamos concordando también con alguien, con periodistas deportivos, de ir a hacer un recorrido, de ir al estadio, de tener reuniones, para que conozcan y también entreguen su opinión respecto a lo que ellos han visto en nuestro estadio para, ¿no es cierto?, cumplir una labor eficaz y transmitir a la gente, ¿no es cierto?, lo más nítido posible respecto a lo que es la comunicación. Perfecto, Luis, muchas gracias por este reporte sobre lo que fue esta visita inspectiva al estadio de la Granja, y obviamente estaríamos monitoreando las diferentes visitas que ustedes realizan como comisión de deporte en otros estadios de la zona también, para interiorizarse y para ya en diciembre tener el estadio municipal óptimo para la comunidad de la ciudad y también de la provincia. Ya es una cosa como anecdótica y que es bueno, que surgió de uno de los periodistas más antiguos de San Antonio, que trabaja en el municipio, don Eduardo Rodríguez, y plantea, me decía el concejal, cómo podemos plantear de que cuando se inaugure el estadio se juegue el partido histórico Curicó unido con San Antonio unido para recordar toda la historia de que tuvo de hermandad en esos tiempos hermosos el SAU, de volver a revivir ciertas amistades que había entre estos dos pueblos deportivos. Buena opción. Sería bueno, ¿no es cierto?, sería bonito. Muchas gracias, concejal. Gracias a ustedes. Ahí está el concejal Luis Órdenes, también presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal, entregándonos los detalles de esta visita realizada al estadio La Granja en Curicó para interiorizarse sobre el presente de ese estadio y también lo que se puede hacer teniendo en cuenta que en diciembre próximo se inaugura el flamante nuevo estadio Doctor Olegario Enriquez. El informe parado por Hugo Espinosa y Gonzalo Ubrar para Canal 2 Televisión y Chile en FM.